Un día en el zoo dio un giro dramático cuando un tigre hambriento se abalanzó de repente sobre un niño. Lo que ocurrió a continuación no solo fue sorprendente, desencadenó una pasión de por vida por la conservación de la vida salvaje. Un fuerte grito resonó en el zoo de Dublín, haciendo que la mirada de todo se acelere. Sarah O'Connor contempló horrorizada como un enorme tigre siberiano llamado Sasha se abalanzaba sobre su hijo de siete años, Sean. Momentos anches, Sean posaba para una foto delante del recinto de los tigres. Su chaqueta azul brillante destacando sobre el telón de fondo del hábitat. Su padre Rob estaba ajustando la cámara, inconsciente del drama que se desarrollaba tras el cristal. Pero Sarah lo vio todo. Las orejas del tigre se levantan, sus músculos en tensión y su mirada clavada en su desprevenido hijo. Mientras el poderoso depredador saltaba hacia adelante, el tiempo parecía ralentizarse. El grito de Sarah atravesó el aire, el dedo de Rob se congeló en el botón de la cámara y Sean permanecía felizmente inconsciente del peligro que se precipitaba hacia él. Cuando la enorme forma del tigre chocó contra la barrera de cristal, un sonoro golpe sacudió el suelo. Sean finalmente se giró. Sus ojos se abrieron de par en par al encontrarse cara a cara con el depredador que gruñía, separados solo por centímetros de seguridad transparente. Por un momento, todo quedó en silencio, solo el niño y el tigre encerrados en una intensa mirada. Entonces, estalló el caos. Los espectadores gritaban y señalaban. Los cuidadores del zoo acudieron rápidamente al lugar, intentando calmar al tigre y garantizar la seguridad de todos los visitantes. Sean se quedó helado, todavía procesando lo que había sucedido. Cuando pasó el shock inicial, Sean sorprendió a todos con su reacción. En lugar de deshacerse en lágrimas o huir desfavorido, permaneció tranquilo y curioso. ¿Por qué hiciste eso, papá? Preguntó, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. Rob aún se tambalea por lo cerca que estuvo. Luchaba por encontrar palabras. Sarah se arrodilla junto a Sean, explicando su adimente. ¿Miel? Sasha es un animal salvaje. Aunque viva en un zoo, todavía tiene esos instintos salvajes. Probablemente pensó que podría ser una presa. En lugar de asustar más a Sean, esta explicación encendió una chispa de curiosidad. El casi ataque había despertado su pasión por comprender el comportamiento animal y cuestionar la ética de mantener criaturas salvajes en cautividad. En los días siguientes, el incidente del zoo causó cierta inquietud local. Los responsables del zoo de Dublín emitieron un comunicado tranquilizando a los visitantes sobre la seguridad de sus recintos y anunciando una revisión de sus procedimientos. La familia O'Connor, aún conmocionado por la experiencia, declinó cualquier solicitud de entrevista. En lugar de desarrollar miedo a los animales, Sean sintió una gran curiosidad por los tigres y su comportamiento. Sus padres, notando el inesperado interés, alentó su nueva pasión, consiguiendole libros sobre grandes felinos en la biblioteca local. El entusiasmo de Sean por aprender sobre la vida salvaje crecía sin cesar. Empezó a hacer preguntas reflexivas sobre la conservación de los animales y la pérdida de hábitats. Sus padres, impresionado por su madura respuesta al incidente, organizó un encuentro entre Sean y un educador del zoo para que aprendiera más sobre los tigres y sus cuidados en cautividad. Este encuentro privado tuvo un profundo impacto en Sean. Compartió con entusiasmo sus nuevos conocimientos con sus compañeros de clase. Las acciones de Sean inspiraron a quienes le rodeaban, demostrando cómo una experiencia aterradora puede transformarse en una fuerza positiva para el cambio y la comprensión. Sean se convirtió en un joven defensor de la protección de la fauna salvaje. Reconociendo que se trata de una oportunidad educativa única, el zoo de Dublín invitó a Sean y a su familia a una visita privada, visita entre bastidores al recinto de los tigres. Con medidas de seguridad reforzadas, Sean conoció a los cuidadores de Sasha y aprendió más cosas sobre el tigre que casi le había atacado. Descubrió que Sasha había sido rescatada de unas instalaciones deficientes, lo que explicaba algunas de sus tendencias agresivas. Verás, Sean, explicó el doctor. Emma Roberts, veterinario jefe del zoo, las experiencias pasadas de Sasha la han hecho más reactiva a los movimientos bruscos. Cuando le diste la espalda, probablemente disparó su instinto de caza. Sean asintió pensativo. Así que, ¿en realidad no es culpa suya? Preguntó. Doctor. Roberts sonrió. No, no lo es. Sasha simplemente está siendo un tigre. Es nuestra responsabilidad comprenderlo y respetarlo al tiempo que garantizamos la seguridad tanto de los animales como de los visitantes. Esta experiencia despertó en Sean la pasión por aprender más sobre los tigres. Les dijo a sus padres que pidieran prestados en la biblioteca más libros sobre tigres y otros grandes felinos. El salón de los O'Connor pronto se convirtió en una biblioteca en miniatura de libros de zoología y revistas de conservación. Pero Sean no se contentaba con aprender sobre los animales. Quería marcar la diferencia. Con el apoyo de sus padres y del doctor, Roberts lanzó una campaña local para la conservación del tigre. Su convincente historia resonó entre la gente de la comunidad. Una tarde, mientras la familia O'Connor visitaba el zoo, un hombre que llevaba una cámara profesional se acercó a su hijo. Disculpadme, dijo. ¿Es usted Sean O'Connor? Soy James Sullivan, fotógrafo de fauna salvaje. He oído hablar de sus esfuerzos de conservación y me ha impresionado mucho. Los ojos de Sean se iluminaron de emoción cuando Mr. Sullivan explicó su trabajo fotografiando animales en su hábitat natural. Me encantaría enseñarte sobre fotografía de fauna salvaje si estás interesado. Señor, Sullivan se ofreció. Podría ser de gran ayuda para sus esfuerzos de conservación. Sarah y Rob intercambiaron miradas preocupadas, sus mentes volviendo inmediatas a mente al incidente con Sasha. No lo sé. Sarah empezó con cautela. Después de lo que pasó aquí en el zoo, sintiendo su preocupación, señor, añadió rápidamente Sullivan. Por supuesto, la seguridad es la máxima prioridad. Empezaríamos con pequeños animales locales, manteniendo siempre una distancia de seguridad. Y los padres son bienvenidos a unirse a nuestras sesiones. Sean miró a sus padres suplicante. ¿Puedo hacerlo? Por favor. Esto podría ayudarme a mostrar a la gente lo increíbles que son los animales. ¿Estás absolutamente seguro de esto? Sean. Preguntó Sarah. Sigue preocupado. Después de lo que pasó en el zoo, pero Sean estaba decidido. Mamá, es exactamente por eso que necesito hacer esto. Quiero entender mejor a los animales. Verlos a través del objetivo de una cámara. Quizás si más gente viera lo hermosas que son, menos acabarían en jaulas. La determinación de Sean impresionó a sus padres. Se dieron cuenta de que el encuentro de su hijo con Sasha había despertado en él una auténtica pasión por la conservación de la fauna salvaje. Uno que podría marcar una verdadera diferencia en el mundo. Tras una larga discusión con Mr. Sullivan sobre medidas de seguridad y una charla familiar privada, Sarah y Rob aceptaron cautelosamente que Sean probara algunas sesiones. Sean visitó varios centros de conservación de animales con Mr. Sullivan. Durante el entrenamiento, Sr. Sullivan susurraba instrucciones mientras esperaban a que aparecieran animales salvajes en la reserva natural local. Acuérdate, Sean. Sr., dijo Sullivan en voz baja. La paciencia es clave en la fotografía de la vida salvaje. La primera sesión fue en su patio trasero, donde Sean aprendió a fotografiar pájaros en el comedero. Sr. Sullivan le enseñó los ajustes de la cámara, composición y la importancia de la paciencia. La excitación de Sean crecía con cada disparo acertado. Siguiente. Visitaron un parque local para fotografiar ardillas y patos. El talento natural de Sean empezó a brillar a medida que captaba momentos cándidos del comportamiento de los animales. Sus padres, que les acompañaban, empezó a relajarse al ver el cuidado y el respeto de Sean por los animales. Unos meses después del aterrador suceso del zoo de Dublín, Sean estaba en una reserva natural con una cámara. Se sentó tranquilamente en un escondite especial para fotógrafos, emocionado mientras esperaba ver a los tigres que vivían allí. Mientras el cielo se volvía naranja y rosa al atardecer, Sean oyó un ruido en los arbustos. Su corazón latió más rápido al ver salir un tigre. Sus rayas lucían hermosas a la luz del atardecer. Esta vez, Sean se alegró de ver al tigre en un lugar más seguro, lejos del zoo donde una vez había pasado miedo. Observó a través de su visor cómo el tigre se movía libremente. Respiró hondo. Se estabilizó y capturó una impresionante toma del tigre. Bien hecho. Señor. Elogió Sullivan. Eres natural. En ese momento, Sean se dio cuenta. Comprendió que el tigre encerrado en el zoo y el salvaje eran iguales. Preciosas. Criaturas poderosas que merecen respeto y protección. Sabía que su vocación no se limitaba a aprender sobre los animales, sino dedicar su vida a protegerlos. Animado por su temprano éxito, Sean se lanzó a aprender el oficio. Pasaba los fines de semana explorando más parques y reservas locales con Mr. Sullivan. Desarrollando gradualmente sus habilidades y su confianza. Una fresca mañana de otoño, se aventuraron hasta la orilla de un lago cercano para fotografiar aves migratorias. Mientras Sean enfocaba una bandada de gansos, no se dio cuenta de que la orilla fangosa cedía bajo sus pies. Con un grito de sorpresa, se deslizó en el agua helada, su preciada cámara sostenida en alto por encima de su cabeza. Señor. Sullivan le ayudó rápidamente a llegar a la orilla. Está bien. ¿Chico? Preguntó. Preocupación grabada en su rostro. Sean asintió. Temblando pero sonriendo. La cámara está a salvo. Declaró triunfante. Señor. A Sullivan le impresionó la dedicación de Sean. Empezó a presionar más al joven fotógrafo. Enseñándole técnicas avanzadas y la importancia de investigar el comportamiento animal. Su mayor reto se produjo durante un viaje para fotografiar tejones. Horas de espera en un estrecho, piel oscura puso a prueba la paciencia de Sean. Justo cuando estaba a punto de rendirse, una familia de tejones salió de su decorado. Quieto. Señor. Susurró Sullivan mientras Sean levantaba la cámara. De repente, el viento cambió, llevando su olor a los tejones alerta. Los animales se congelaron y luego huyeron en busca de seguridad. Sean logró capturar una sola. Impresionante toma de un tejón en plena carrera. Su poderosa forma un borrón de movimiento. A veces, las mejores fotos surgen de momentos de caos. Señor. Explicó Sullivan. A medida que las habilidades de Sean crecían, también lo hizo su comprensión de la vida salvaje. Aprendió a leer el comportamiento animal, anticipando momentos antes de que sucedieran. Este nuevo conocimiento le ayudó a procesar su encuentro con Sasha, transformando el miedo en respeto por estas poderosas criaturas. Una noche, Sunu, Sullivan llevó a Sean a fotografiar ciervos durante el celo. El sonido de las astas al chocar resonó en el bosque mientras dos enormes ciervos luchaban por el dominio. Sean observaba asombrado, su cámara olvidada por un momento mientras presenciaba esta cruda exhibición de la naturaleza. Por eso lo hacemos, Sunu, dijo Sullivan en voz baja. Compartir estos momentos con el mundo. Inspirado, Sean capturó una serie de imágenes que contaban la historia de los ciervos en lucha, desde su enfrentamiento inicial hasta la pose triunfal del vencedor. No todas las aventuras de Sean fueron tan dramáticas. Algunos de sus momentos más preciados fueron tranquilos. Cada experiencia profundizó su conexión con el mundo natural y su deseo de protegerlo. Se acercaba un año después del incidente del Sol, Sean se dio cuenta de lo mucho que había crecido. El niño asustado que se había enfrentado a un tigre era ahora una fotógrafa de fauna salvaje en ciernes con una cartera llena de imágenes impresionantes y un corazón lleno de pasión por la conservación. Sean, has recorrido un largo camino, sir, le dijo Sullivan con orgullo, pero recuerda que esto es solo el principio de tu viaje. Sean asintió. Sus ojos brillan con determinación. Sabía que cada foto que tomaba no era solo una imagen, sino una historia, una súplica de comprensión y protección de las criaturas salvajes que había llegado a amar. Esta experiencia ha cambiado a Sean como persona. Reforzó su compromiso con la conservación de la vida salvaje. Empezó a participar en proyectos locales de conservación. Este viaje también transformó a la familia O'Connor. Lo que empezó como un incidente aterrador en el zoo se convirtió en una pasión compartida por la conservación de la fauna salvaje. Se convirtieron en visitantes habituales del zoo de Dublín. Ayudar a educar a los visitantes sobre el comportamiento de los animales y la importancia de los esfuerzos de conservación. Brevemente, Sasha, el tigre que había desencadenado este extraordinario viaje, se beneficiaron de la atención. El zoo, provocado por el incidente y su posterior revisión, mejoró y amplió su recinto. El comportamiento de Sasha mejoró y se convirtió en la favorita de los visitantes. Su historia ayudó a concienciar sobre las complejas necesidades de los animales cautivos. Con el paso de los años, Sean nunca olvidó su encuentro cercano con Sasha. Siguió su pasión hasta el instituto. Estudiar biología con especial atención a la ecología y la conservación. La experiencia de su infancia le marcó un camino que marcaría toda su vida. ¿Qué opinas del viaje de Sean? ¿Alguna vez un encuentro con un animal ha cambiado su perspectiva sobre la vida salvaje? Comparta su opinión en los comentarios y no olvide darle a Me Gusta y suscribirse para conocer más historias inspiradoras de conexiones entre humanos y animales.